¿Cómo está la situación del pollo? ¿Qué le pasó en estos últimos meses y toda esta curva, este cerrucho que estamos pasando? Bueno, la situación en este momento ha mejorado, yo creo que tenemos ya un horizonte por delante más que una luz en el final del túnel, ¿no es cierto? O sea, se ha producido un ajuste, un ajuste importante, nosotros veníamos resistiendo a desarmar las líneas de producción que teníamos para la exportación fundamentalmente, la exportación de Venezuela, que Venezuela importaba un pollo igual al que consume Argentina, con lo cual había de las 12 empresas que exportaban a Venezuela, 6 que exportan exclusivamente a Venezuela. Entonces, cuando no se renuevan los contratos por parte de Venezuela, primero no se renuevan por una cuestión de cambio de autoridades, del ministro que corresponde, volvió a cambiar el ministro, o sea que mientras tanto mantuvimos esas líneas, se buscaron otros mercados, pero no había forma de reemplazar el volumen de Venezuela y se volcó al mercado interno y a guardar, como normalmente uno hace, un sobre-stop. Pero ese vuelco al mercado interno ha dado consumos récord de más de 45 kilos, pero consecuencia de un precio totalmente deprimido, que ha generado una serie de problemas, un quebranto muy importante en todo el primer semestre y hasta mediados de julio. A partir de ahí ya se empezó a notar el retiro, es decir, acortamos la edad de las reproductoras, que son las que producen el huevo y el pollito bebé, y bueno, la oferta ahora, hemos podido retomar el control de la oferta, si no dependíamos nada más que del comprador. Entonces, en este momento estamos bien, no era importante la diferencia que necesitábamos, pero lo suficiente como para no perder o entrar en una crisis que acumulados 7 meses, a razón de 70 millones de pollos por mes, se hacen números realmente inmanejables. Roberto, esta situación fue transversal, ¿no? Agarró al chiquito y al grande, digamos, fue para todos. Para todos. Para todos, fundamentalmente, la crisis se produjo en el pollo entero. Es decir, quienes estaban en la exportación en otros mercados han tenido un mejor posicionamiento, quienes industrializan parte de su producción, también un mejor posicionamiento, y quienes trabajan las presas o los cortes, también. O sea, el pollo entero ha sido donde se ha concentrado la mayor pérdida, por un lado. Por el otro lado, podemos decir que también, como consecuencia de ese bajo precio, han seguido teniendo un crecimiento importante las granjas, los negocios de cercanía, donde ahí precisamente se ha trabajado mucho en corte y deshuesado por parte del mismo lugar de comercialización, y eso se alinea con un hábito cada vez más creciente en el consumidor, que es producto también de una necesidad. Tener rápido, no sé, la pata muslo, porque el precio es más favorable y más económico que una hamburguesa, por ejemplo, o tenerla suprema para ya cocinarla y no tener que estar trabajando el pollo entero. Roberto, ahora sí, para terminar, un año electoral con muchas promesas de por medio, no todos, pero la mayoría está hablando de una quita de las retenciones, por ejemplo, ¿qué impacto puede tener esto en la cadena, digamos, integrada que tiene el pollo? ¿Qué perspectiva tienen ustedes desde la actividad? Mirá, nosotros, para nosotros las retenciones, desde el punto de vista de la exportación, si también nos quitan las retenciones a nosotros, es neutra, es decir, y mucho más con un maíz en valores muy bajos como los que está, y lo mismo la soja. Lo que sí, sin ninguna duda, cualquier retención que se quite va a generar un aumento en el mercado interno de los productos, porque una cosa es, nosotros tenemos un maíz, un 20% más bajo, pero después eso forma el costo para el mercado interno. Cuando vamos a la exportación, que también lo formó ese maíz al costo, nuestro producto que no vale 800 pesos la tonelada, sino que vale 2.000 dólares la tonelada, paga el 5%. O sea, que hay una compensación permanente, cuando ha estado muy caro, ha habido un pequeño saldo a favor nuestro, sin ninguna duda, pero no afecta a los costos de exportación. Sí, sin duda, como todo, todo lo que tenga que ver con maíz va a generar un aumento en el mercado interno, todo lo que tenga que ver con trigo también, pero bueno, a veces son costos que hay que pagar de una vez y ver si eso cambia. Gracias, Roberto. A ustedes como siempre.